Y llegamos a la nota del final y antes de mandarla quiero agradecer a mis amigos de Cuadra porque la verdad muchísima gente me está preguntando qué marca es mi camisa, checa por favor Ranita el detalle este rojo que tienen las camisas de Cuadra, las puedes encontrar en muchas partes de la República Mexicana y ahora sí, prepárense porque debido al sobrepeso a Holly lo mandamos a aprender y a practicar natación, es un gato esto y mucho más en la nota del final. Llegamos a la nota del final y antes agradecimiento a Camisas Cuadra, Botas Cuadra porque me prestan las camisas de esta semana y ahora sí, ¿será que se va a acabar el mundo? ¿Qué quiso decir Sergio Sepúlveda con la lluvia de arañas en Brasil? Conozcamos la respuesta en la nota del final. Oye mi querida comadre, muchísimas gracias a Ropa Cuadra que me prestan las camisas de toda esta semana, Botas Cuadra, muchas gracias. Siempre se dice espectacular. Espectacular. Y mañana juegan el domingo, pero es igual. Dios los cuide. Amorita María Emilia, no se pongas en cosa. Vente Carlitos, vente Carlitos, porque me consta que sí fuiste de los que más abrazos. ¿Verdad hermano? Abrazos, besos de todo. Muchísimas gracias a Cuadra que me prestan las camisas, Botas y Camisas Cuadra, ¿ok? Que me prestan las camisas de toda la semana. Muy buenas, me gustan. Llegamos a la nota del final. ¿Quieres ser salvavidas? ¿Alguna vez pensaste ser salvavidas? No, pero sí me gustaría estar corriendo ahí por la playa. No sabes lo que tienen que hacer en el país del Salvador para ser salvavidas. Esto y mucho más en la nota del final. ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¡Gracias!